Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy en línea o...? Está perfecto, sí, sí. Está muy bien. Perfecto, perfecto. Me he puesto en este rincón que por aquí entra el sol, un rayo, porque tengo en la otra parte de la casa, tengo a mi mujer que está conectada también, y teletrabajamos todos ya. Controlando que la luz y todo esté en su sitio, ¿no? Si yo no la veo, pues intento que por lo menos que vosotros la veáis. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Esta es la segunda vez que hacemos el café con hielo a través de Instagram, o sea que bueno. Y nada, un poco por introducirlo, comentar que hoy estamos con David Casinos, que es un referente del deporte valenciano. Y bueno, voy a explicar brevemente algunos datos, ¿no? Comentar que has conseguido cuatro euros consecutivos en los Juegos Paralímpicos de Sidney, Atenas, Pekín y Londres, 2012, creo que no me he equivocado. Tienes el récord paralímpico de lanzamiento de peso conseguidos en Sidney en el año 2000. Y bueno, el caso es que has conseguido un montón de títulos, pero al final lo más importante es que eres un claro ejemplo de esfuerzo y de superación personal, ¿no? En 1998 perdiste la vista debido a la diabetes. Y bueno, entonces, en gran parte gracias al deporte, pues has podido demostrar que gracias al esfuerzo se puede conseguir pues todo lo que queramos, todo lo que nos propongamos. Y bueno, decir que nosotros somos muy unidos a ti, tenemos buena relación, tienes buena relación con ITV, también porque has venido en varias ocasiones aquí a la empresa a dar charlas al equipo, pero además también porque bueno, para nosotros representas los valores que queremos transmitir en la empresa, ¿no? Y por eso también hemos querido invitarte hoy a este café para que nos cuentes un poco, pues eso, tus vivencias y que nos digas algunos consejos para nuestro día a día. Entonces, bueno, ya para empezar, cuéntanos qué te llevó a dedicarte profesionalmente al deporte. Yo, lo primero es gracias por arroparme ahí. Poco vuestro abrazo, que es una maravilla poder haberos encontrado como empresa, sobre todo lo que tú dices María, esos valores tan importantes para andar con la vida. Fantástico. Pues mira, aquí tengo que deciros anecdóticamente que yo nunca quise... ¿Se oye bien, verdad? ¿Se oye bien? Sí, se oye perfectamente, sí. ¿Sí? Yo la verdad es que anecdóticamente nunca quise convertirme en deportista. Es decir, me encontré por el camino que ha tenido. La vida me puso en él. Pero sí que es verdad que como un niño, como un adolescente me gustaba el deporte. Pero el gran hecho que hizo convertirme deportista profesional fue, primero, darme ese batacazo tan gordo que fue desde la visión. Y lo segundo, poco a poco descubrí que sin darme cuenta, fíjate qué locura, ¿eh? Sin darme cuenta tenía un pequeño don. Un pequeño don se me daba bien hacer deporte. Con lo cual, que es algo que muchos seres humanos no nos damos cuenta que tenemos dentro y que, bueno, por consecuencia de un golpe duro, por sorpresa, lo descubrimos. Eso fue mi caso. Que podía ser tener un gran deportista adentro y me lo dio, fíjate, perfecta visión. Y por esto quise, con el tiempo, conforme yo descubriendo que se me daba bien el deporte incluso sin ver, pues aquí tengo que estar y poco a poco, pues no sé, y me he ido convirtiendo en este deporte, ¿está? Fíjate. Antes no practicabas prácticamente deporte, fue a partir de... Eres ese niño, niño adolescente, que pues me gustaba lanzar el balón de balacazo en la cancha cuando estudiaba, cuando salía al recreo con mis compañeros, pero os puedo decir, yo soy diabético, soy diabético desde hace mucho tiempo, y ni siempre como que... En ese momento tenía diabetes de una forma diferente. Es decir, era ese niño que... No, es que tenía descuidado. Me apartaba, tenía miedo que tuviera una glucemia. O sea, para mí el deporte llegó muy tarde. Muy tarde, muy tarde. Pero realmente ahora no hay que hacer eso, es todo lo contrario. Hay que dejar de hacer. Hay que dejar de hacer deporte porque estamos hablando de cualidad de niños, de miedos, que se ven ahí y para nada. Es decir, hay que educar con deporte. Al final, la vida es deporte también. Tanto riesgo. Además, de verdad. Y bueno, David, ¿cuáles han sido los valores y los principios en los que te has basado para cumplir todos los objetivos que te has propuesto y los retos que se te han ido presentando? Pues mira, yo sinceramente, para mí, los valores para mí son muy importantes. Realmente lo que se ha funcionado es tener la imagen donde quiero ir. Es decir, si no tengo una imagen prescrita en mi mente de lo que quiero conseguir, es muy difícil que vaya a por ello. Por eso mucha gente se desmotiva. O sea, no tiene por lo que luchar. O sea, para mí los valores importantes es, es decir, estar motivado para mí es un valor fundamental. O sea, ser persistente en las cosas que queremos conseguir son importantes. O sea, yo soy papá ahora y intento que mis niños tengan el valor de ser persistentes, de tener consciencia con lo que hacen, de tener ilusión por lo que hacen. Que no se aburran. Que no se aburran. Que no se aburran por lo que hacen. Los seres humanos nos aburrimos en lo que hacen y tenemos que tener un zoom que muchas veces no vemos o no tenemos en salud. Por lo cual, muy importante, saber hacia dónde nos dirigimos crea valor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para personas como nosotros que trabajamos en una empresa, en este caso en ITV, las recomendaciones que nos darías para luchar por nuestros objetivos laborales y estar motivados cada día serían, por un lado, persistencia, constancia. Sí. Sí, 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 mira, pues, absolutamente. Pero, pues, por encima de todo eso, o sea, ser personas con, ¿cómo lo llamaría? Pues, capaz de que, capaz de mover, es decir, primero, un deporte sentimental, o sea, si quiero hacer un deporte, o sea, tener hobbies. O sea, tener un hobby es fundamental. Hay gente que va a hacer algo, pero, bueno, la costura, el dibujo, la música. Y luego, estar muy ilusionado. Personalmente, funciona absolutamente en nuestra profesión. Absolutamente. Entonces, va muy unido. En lo personal, con lo profesional, ser feliz. Las empresas que mejor rinden, es decir, son empresas que vienen desde la ilusión. O sea, rinden mucho más. Yo siempre, el mejor caso que podemos poner es el de los deportistas. O sea, un deportista que es feliz entrenante es extrapolable a la competición. Y luego hay otros factores. Pero también es extrapolable a la competición. Sí, es importante que lo que hagamos nos guste, nos ilusionen. Y luego, también, en parte, también, digamos, que este papel también lo tienen que hacer los líderes de los equipos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo te quería hacer era, ¿qué recomendaciones le darías a un líder de un equipo a la hora de guiar y de liderar a su equipo de trabajo? Sí, María, se oye mucho esto de la... No hay malas empresas, hay malos jefes, ¿sabes? Se oye mucho, ¿no? Pues bueno, pues los buenos jefes es empoderar a aquellos que ayudan a ser grandes empresas. Es decir, algo que se ha hablado mucho, mira, yo hablo mucho también de mi perro y es el... Y yo, absolutamente, no tiene cargo, pero es un líder, es decir, empoderarlos a ellos para que vayan solos y reconocer en ellos el valor que tienen. Yo, absolutamente, no tengo... Ni sé el cargo que tiene mi perro, pero que leo en él, absolutamente, con una confianza ciega. Y es cierto, tenemos grandes... Ya no digo personas, sino grandes trabajadores, grandes profesionales, que no sabemos reconocerlos, del valor que tienen y hasta dónde nos hacen llegar. Claro. Pero, ¿qué sucede? Que si no tenemos esos líderes o PSI, la empresa, que todo se lo ha regalado y que todo quiere hacerlo él, y que no deja hacerlo él, no podemos dar un paso adelante. Y, sin embargo, tenemos ahí unos profesionales de oro. Es decir, delgar, empoderar, porque sabemos que tienen valores y cargos que nos pueden hacer funcionar. O sea, reconocer en ellos ese valor, absolutamente. Perfecto. Luego también, bueno, claro, nos hemos estado hablando de todo lo que has conseguido, pero yo entiendo que a lo largo de todo el trayecto y de toda tu vida habrás pasado también por caídas, por fracasos, por momentos no tan bonitos. Sí. Entonces, cuéntanos cómo has conseguido enfrentarte a esos momentos. Y también nos gustaría que nos contaras algún momento específico que haya marcado tu vida y que te haya hecho mejorar personalmente. Bueno, yo, mira, en los grandes momentos, yo era muy amigo de Michael Robinson, del informe Robinson que todos los conocemos, ¿no? Y Michael sacó un programa muy conocido que se llamaba El Día Después. Y se llamaba El Día Después porque, al final, él hablaba del fútbol y hablaba de lo que sentía en los partidos, de gente que había conseguido grandes resultados, pero también había otros que no lo habían conseguido. Y ese día, en el mundo del deporte se llama El Día Después. Es igual de extraproble a lo mucho de la empresa. Es decir, cuando no consigues lo que quieres, cuando no funciona aquello como ida, ¿cómo vivimos eso? Eso es las 24 horas después del día. Es decir, tenemos que pasar por ese desierto. Y ese desierto, lo primero que funciona, y no nos damos cuenta que digamos, como seres humanos, es el silencio. O sea, el silencio te da unas respuestas infinitas, súper valiosas, te colata donde estás, te da calma. Es decir, no hay que tener caso. La cabeza, como, ya está más tranquila, está mejor en decisiones, Tomás. Mejor en guay. Entonces, no nos vale de nada por ir no nervioso, porque aquello ya ha pasado. Creo que lo comenté en la última parte, cuando estuve con vosotros. Vivir en el pasado no nos vale para nada. Sí, venimos de ahí, pero desde luego, y otra vez, el futuro no existe, sino que depende de nosotros ese presente, de cómo lo vivimos, de vivir esa calma, de tener respuestas. Nos va a dar un precio muy bueno y muy valioso para, de nuevo, que estemos en la ciudad de cierto que no nos gusta. Entonces, eso es empresarial y nos da decisiones buenas. De decisiones buenas, de decisiones buenas que estamos. Ahí estamos. Es decir, mira, algo que también nos vale de mucho, y aunque me estima un poco esta pregunta, es saber quién es como. Es decir, por qué estoy aquí, quién soy yo, de dónde vengo, qué es lo que quiero hacer. Las respuestas que vienen de nosotros, hacia afuera, son muy valiosas también, en ese momento. Jo, pero qué difícil es vivir en el presente y no estar pensando siempre en el futuro. Claro, porque desde que somos muy niños, nos educamos en el ganar, en el obtener, en el querer. Vivimos en el yo, que miras en el yo. Si estuviéramos más en el yo, en el ser, en el saber por qué estoy aquí, nos ayudaría mucho más. O sea, absolutamente. Pero lo vivimos, porque vivimos en una sociedad de recompensa emocional, de que si no obtienes, no vales. Y esto es mucho metafórico, ¿no? Pero claro, esto lo vive y lo cuenta que he pasado por ese terreno tanifanganoso, un don obligado como por qué he sido yo. Exacto. Me he dado cuenta que realmente se obtienen cosas buenas durante mucho tiempo, siendo paciente. Y es verdad. Pero oye, a todos nos gusta que nos pongan una medalla del podio, porque es súper valioso. Ego es, perdóname la palabra, es egocéntrico, ¿no? Es un poder de ego que realmente no sabemos ni de dónde viene ese ego, pero te hace sentir de una manera que no te lo hace sentir nada. Es claramente cuando te sientes bien, ¿no? Y cuando estás ahí en la búsqueda, en la lucha, en que no aparecen cosas de frente a ti, cosas que no te gustan, pero que sabes que estás ahí, pues oye, no son tan valiosas. Pero si sabes, digamos, educarte en ese camino, te aseguro que es valioso también, que es lo que tenemos que hacer también, como seres humanos. Es lo que tenemos que trabajar, sí, sí, cada día. Y David, cuéntanos, porque también a lo largo de estos años supongo que te habrás apoyado en determinadas personas, ¿no? O en determinadas situaciones. Entonces, ¿cuáles han sido tus principales apoyos a lo largo de todos estos años? Mira, yo, mi principal club de fans es mi familia. Mis propompones, o sea, mi principal club de fans, solo es que me he cerca tenido siempre, porque en cualquier partido salga bien o salga mal, porque estar ahí apoyándote. Son los que están en el aeropuerto y están ahí. Pero sin ninguna duda, mis entrenadores, mis entrenadores han sido parte de mi familia, los que han sido parte de mi familia. Son los que han dedicado también como persona en el saber ganar y en el saber perder. Estos son mis verdaderos coach. Yo, fíjate, yo mi segunda etapa, o mi segunda profesión, es no pusisteis a hablar, a contar o a mostrar. Ahora, he tenido un coach, y yo hablo de un coach que me siento que es parte de mi familia, que se llama... El apellido, es alemán, y el apellido, el apellido es innombrable, que es Peter Esbronjel. ¡Ostras! Después de tantos años no sé ni pronunciarlo, pero me ha ido editando esta labor tan bonita que es el ser. En el ser para poder luego contar de alguna manera y que haya selección para que podamos... Bueno, no, cambiar eso a su terreno. Peter me ha ayudado muchísimo. Amigos, le conocí a amigos, pero sobre todo si yo estoy aquí es porque el tejido empresarial valenciano y español es el que me ha apoyado para seguir conmigo. Y te hubo ellos, por ejemplo, que me encuentro en mi camino, Cristina, su equipo, vosotros. Es decir, para mí, no os quiero regalar las orejas ni contaros los productos, sino es que... De verdad, es que viene ese sueño, que un deportista tenga o no tenga discapacidad. Y seguro que lo que hacen en otros proyectos, y eso va muy ligado a esos valores. Entonces, lo que tiene una empresa es un equipo, una familia, una dirección. Pues, por lo menos ha sido ese mi punto de apoyo. Es que todas esas razones, de que estáis aquí. Qué bien. Pues, bueno, ya una de las últimas preguntas. ¿Qué le dirías a una persona, ya no solo que haya pasado con una experiencia como la tuya, sino simplemente que esté pasando por un mal momento, que cualquiera puede tener situaciones diferentes? Bueno, pues eso, para salir de ese momento, de esa situación de oscuridad, digamos, y volver a motivarse en el día a día. Pues, yo tengo aquí, tengo un boli que no lo gasto, porque la verdad es que solo lo gasto cuando firmo y piden cosas que no sé cómo se atreven a que le firme un ciego, pero lo hago. Y la verdad es que, yo lo digo, que apuntan ese día, no se encuentran mal, y que dentro de seis meses, que apuntan ese día para ver cómo se encuentran. Es decir, el tiempo lo cura todo. O sea, no hay nada que el tiempo no pueda con ello, y ni acabes con ello, y lo sigas. Nada es para siempre, absolutamente. Pero, como seres humanos, tenemos que permitirnos, y perdonadme la palabra, de vivir en ese desierto. O sea, de vivir en ese desierto, de pasar ese momento tan complicado, que también ponga parte de la vida, pero que apunten ese día, que puede ser hoy, otro día, cualquiera, y que se vayan a esa agenda que tienen ahí, y apunten en el día así. Y se darán cuenta que todo pasa. Y, pero, repito, vivir en ese desierto, tenemos que pasarlo, también. Vivir en ese silencio, porque nos da muchas respuestas, y quizás, el mayor ejemplo que voy a tener es que me miren en mí, y que digan, si no lo he conseguido, que perdí la vista hace más de 20 años, ¿cómo es posible que ahora, pues, quise que salga el sol? Pues, voy a ver qué pasa, no lo he conseguido, ¿no? Pues, ahí está, qué locura. Muy bien, pues, muchas. Bueno, y ya para terminar, la última pregunta, ¿cómo te gusta el café? Ya que estamos aquí en un café con hielo, ¿cómo te lo tomas? Ahora me dicen, ¿cómo te gusta el café? No me gusta el café, no, de bolo el café. Y os voy a decir como todos, a mí me gusta el café solo, bueno, con bañera, en negro, me gusta con hielo, porque así lo tomo en verano, y que lo solo me gusta, digamos, he hecho muy, y creo que lo he contado, la UTE, me he hecho muy poroqueto, ¿no? Muy fotogénico, porque soy propuesta y soy diabético, entonces me he dado cuenta que la grasa me ayuda, ¿no? Soy ese hombre de crema hielo que sale de su cuerpo y me alimento de ciertas proteínas, de grasas, de vegetales, pero me he encontrado que la grasa con café, mantequilla, aceite de coco, aceite de mezquete, un poquito de canela, me lo tomo y tengo una energía, bueno, que jamás se hubiera imaginado, pero que le falta el hielo, ¿eh? Madre mía, bueno, pues nada, ya tenemos uno a recetar. Sí, cabe de todo menos a café. Pues muchísimas gracias, David, la verdad es que hablar con vosotros un gustazo, y además nos llenas de energía y de positividad para muchísimos días, y nos damos buenos consejos. Quería preguntar si tenías a la perrita por ahí cerca, que ya es la única que nos queda por saludar. Sí, la tengo, mira, la tengo por aquí. A ver. Aquí la tengo, a ver si la puedo mostrar. Ven, Farah. Cam, cam. ¿Ahí la ves? Sí, sí. Ahí, por ahí. Y yo aquí. También se ha hecho famosa, ¿eh? Sí, Farah, ahí estáis. Ahí estáis, ¿veis? Perfecto, sí, sí, sí. Sí, bueno, pues nada, David, nos lo pedimos ya. Muchísimas gracias. A ver si nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo y nada, y nos vemos pronto, ya lo he dicho, ¿eh? Para todo el equipo. Para todo el mate. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.